Y aquí está una de mis amigas, Alicia. Como pudimos ver, pues simplemente Cristina no logra superar esta etapa de Casa de los Famosos y es que aquí está muy dividida las opiniones. Por ejemplo, yo estuve viendo la primera temporada de Casa de los Famosos y yo veía que Cristina junto a Verónica y todos ellos eran los que primero actuaban en contra de Mane y en contra de Alicia. Podemos decirlo en pocas palabras que Mane y Alicia eran como la Ivón de la primera temporada y Cristina, Verónica, etc. era como Daniela Navarro, como Laura de la primera temporada, obviamente. Entonces, ahorita Cristina como que lo quiere plantear como que ella fue la víctima y no. Yo recuerdo muy bien que ella era de las pioneras de cómo sacar a Alicia y frente a Alicia le hacía el Ja y a sus espaldas hablaba y así se la llevó. Igual con Manelic, con Manelic que frente a ella no decía nada y a sus espaldas hablaba mal de ella, ¿no? Pero veíamos esa versión de Cristina que ahorita, como te digo, pues se está plantando como la versión de que sí, Manel lo agredió y le puso apodos, etc. Pero yo creo que fue una reacción de lo que hicieron. Es mi humilde opinión, dime lo que opinas, dime lo que opinas. Tú de a quién apoyas, a Cristina o a Manel y a Alicia. Estaré leyendo tus comentarios, pero yo lo veía así. Yo lo veía así que simplemente Cristina era como la Daniela Navarro, como la Laura. La Laura que buleaban a Ivonne Montero. Y ya Manel y esta Alicia eran la Ivonne de la primera temporada. Yo lo veía así, pero muchos van a estar defendiendo a Cristina. Yo digo que ya deberían superar esa etapa, ya debería olvidar esa etapa a Cristina. Y ya ni siquiera sacarlo a la luz, ya ni siquiera platicarlo. Porque si rascamos un poquito, yo digo que no fue como lo cuenta Cristina en el live. Pero bueno, dime lo que opinas, dime lo que piensas. Estaré leyendo tus comentarios, tus opiniones y me despido, ¿vale? Cuídate mucho, bye bye. Trató de quemarme y ella dijo que yo era una plantita. Ella dijo que yo era una nada. Esta nada de nuevo volvió a estar en una finalista, como finalista. Y en uno de los mejores shows. Entonces, y aquí está una de mis amigas, este, Alicia. Porque al final de cuenta, todo sale a la luz. Así que, este, a huevo que lo tenía que decir. No me iba a quedar callada y no me voy a quedar callada. Me encanta estar aquí. Y aquí, triunfante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!